Saludos, sea usted bienvenido a este encuentro con la información correspondiente a la jornada de este martes 25 de junio de 2019. De inmediato le invito a que me acompañe en los próximos minutos y conozca lo que es noticia en nuestra provincia de Granma en las últimas horas que ya está en 26. Y hasta ahora es noticia que con el lanzamiento de un sitio digital que recoge el acontecer territorial y nacional, la Asamblea Provincial del Poder Popular en Granma oficializó en la jornada de este lunes su presencia en internet. A través de la dirección www.asambleagranma.co.cu, el usuario dispone de otras facilidades, entre ellas descargar la revista Granma, el boletín oficial del órgano gubernamental y la actual constitución de la República. Además tendrá acceso a galerías de fotos que retratan la vida cotidiana de la provincia, sede del acto central por el 26 de julio. Más detalles sobre este particular usted los tendrá a las 6 con 15 minutos en nuestro noticiario en directo. Cambiando de tema les comento que el complejo escultórico monumentario Plaza de la Patria ubicada en la ciudad de Bayamo se somete a un proceso de restauración y mantenimiento. Inaugurada por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el año 1982, la institución sociocultural se alista para celebrar en sus predios el acto central por el Día de la Rebeldía Nacional. La periodista Lisette Márquez nos amplía. A propósito del 26 de julio la Plaza de la Patria de Bayamo se restaura. Se encuentran colaborando con nosotros diferentes empresas y organismos dentro de los que podemos mencionar a Copextel, el Fondo de Bienes Culturales, la Empresa Eléctrica, la Construcción, Inversiones 15, entre otras tantas. El emblemático sitio fue inaugurado durante una celebración por el Día de la Rebeldía Nacional en 1982 con la presencia de Fidel y luego el comandante volvería otro 26 de julio en el año 2006. Diseñada por el escultor José Ramón de Lázaro Bencomo, conocido como De Larra, recoge en su conjunto escultórico los instantes más importantes de nuestra historia. La restauración, donde participan varias empresas de la provincia y trabajadores por cuenta propia, concluirá en los próximos días. También estamos haciendo todo un trabajo de ambientación en los alrededores del monumento, se está transformando la jardinería, se están podando los árboles, también se está impermeabilizando toda la cubierta de la institución. La Plaza de la Patria de Bayamo es una institución sociocultural de obligada visita para quienes llegan hasta la provincia de Granma. Grandes celebraciones se han realizado aquí en sus casi 40 años. Sede para la realización de diferentes eventos políticos, científicos y culturales, la Plaza de la Patria se embellece para celebrar por tercera vez el Día de la Rebeldía Nacional. Gracias a la periodista Lisette Márquez por acercarnos a este particular. Por último, les informo que trabajadores del Museo de Cera, único de su tipo en Cuba, organizan un amplio programa de actividades para celebrar el aniversario 15 de la fundación de dicha institución. Entre ellas figuran una velada cultural, la develación de una nueva escultura y una gala que rendirá homenaje a varios de los personajes representados en el museo, que abrió sus puertas por vez primera el 14 de julio de 2004. Y con este particular, amigos televidentes, llegamos al final de este encuentro con la información. Yo les reitero que en nuestra plataforma digital, tres veces w.cnctv.icrt.cu y a las 6 con 15 minutos en nuestro noticiario en directo, usted conocerá más de lo que acontece en materia informativa en nuestra provincia de Granma. A nombre del equipo de realización y el mío propio, les deseo una excelente jornada y le estaré esperando mañana justo a las 12 del mediodía. Muy buenas tardes.